Prácticamente en el mundo entero, los años 60 fue una época llena de cambios sociales. Acontecía la Guerra Fría, donde los Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban la influencia internacional y al mismo tiempo, los jóvenes estaban hartos de los políticos que parecía que solo buscaban preservar el status quo. La música se convirtió en un vehículo para aliviar frustraciones, pero también en un vehículo para movilizar a las masas. A principios de los 70's, las canciones y bandas comenzaron a volverse más contestatarias y en México, esto provocó el temor del todopoderoso presidente en turno y llegó a prohibir el rock por considerarlo una mala influencia para la juventud. Continúe en sintonía, estás en Crónicas Retro. Antes de continuar, no te olvides de dar clic en el botón de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna historia como esta. En la década de los 70's, México vivió un periodo de oscuridad para la música rock, marcado por la prohibición de este género musical durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que estuvo en la presidencia desde 1970 hasta 1976. Este periodo, caracterizado por la represión a movimientos sociales y estudiantiles, vio como el rock se convirtía en un símbolo de resistencia y libertad para la juventud mexicana. El Festival de Rock de Abándaro, realizado en septiembre de 1971, fue el detonante de esta prohibición. Conocido como el Woodstock Mexicano, este evento atrajo más de 300 mil fanáticos del rock, convirtiéndose en un espacio de libertad y expresión para los jóvenes, quienes buscaban sanar las heridas de eventos trágicos recientes, como La Matanza de Tlatelolco de 1968 y El Alconazo de 1971. Bandas como Los Duk Dukes, Epílogo, La División del Norte, El Ritual, Tinta Blanca, Tequila y Three Souls in My Mind, que a la postre cambiaría de nombre a El Tri, se presentaron encendiendo al público con sus canciones. Pero se dice que los focos rojos de los infiltrados del gobierno en el evento se encendieron cuando Peace and Love tocó Tenemos el Poder, para ser coreado al unísono por más de 300 mil asistentes. Las imágenes del festival que mostraban a los jóvenes disfrutando de la música, el alcohol y la hierba de la paz infundieron terror en el presidente Echeverría, quien vio en este comportamiento una incitación a la subversión y a una potencial revolución. Los medios de comunicación, por su parte, retrataron el evento como un acto de libertinaje, descontrol y rebeldía, exacerbando el miedo del gobierno. Pronto, Echeverría instauró una serie de disposiciones que impedían la grabación de música rock, así como la realización de conciertos de este género en grandes recintos y clubes, y aplicaban sanciones a las emisoras de radio que difundían dicha música. Esta prohibición, conocida como Abandarazo, relegó a las bandas de rock a los lugares clandestinos conocidos como Hoyos Funky, donde continuaron tocando para sus seguidores. Muchas bandas desaparecieron debido a estas restricciones, pero otras, como el trim, se convirtieron en símbolos de resistencia, logrando sobrevivir a la censura gubernamental. La represión llegó a tal grado que las detenciones de jóvenes por parte de la policía, por llevar el pelo largo o por vestirse de manera transgresora, se convirtieron en parte del día a día. Automáticamente, si eras hombre y llevabas el pelo más largo de lo normal, te convertías en blanco para el gobierno. Mientras tanto, en los grandes medios televisivos y la radio, la música juvenil que predominó fue básicamente la balada romántica, y si se querían ver más, entre comillas, rebeldes, incluían a ídolos bien peinados y bien vestidos del rock and roll, como César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez o Angélica María. Pero a pesar de la prohibición, el rock mexicano encontró maneras de persistir y se volvió un símbolo de contracultura y lucha contra la represión gubernamental. Los rockeros se reunían en secretos Hoyos Funky para disfrutar de su música favorita, y las bandas continuaron tocando en patios de casas, edificios en ruinas y fábricas abandonadas. El rock se volvió más resistente y menos sofisticado, dando paso a subgéneros como el punk. Con el fin del mandato de Echeverría, las restricciones sobre el rock comenzaron a relajarse, y en la década de los 80, el rock en español resurgió y alcanzó uno de sus mayores auges. Bandas que habían resistido la censura vieron cómo su música alcanzaba a nuevas audiencias, y el rock mexicano se consolidó como un género musical relevante en el panorama musical del país. La prohibición del rock mexicano durante el gobierno de Luis Echeverría es un recordatorio de la lucha por la libertad de expresión y la resistencia contra la represión. El rock, con su espíritu rebelde y liberador, se convirtió en un estandarte para la juventud mexicana que, a pesar de las adversidades, nunca dejó de luchar por su derecho a expresarse a través de la música. Si te ha gustado esta historia, no te olvides suscribirte para ver más contenido como este. Mi nombre es Oscar, esto es Crónicas Retro, y nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Pisquito de pulguita! ¡Ok! ¡Pisquito de pulguita! ¿Está que yo soy el marido? ¿Al marido? ¿Su marido? ¿Mi marido? ¡Ay! ¡Gracias!